Pero yo entiendo, tal vez yo estoy un poco abajo del nivel del señor Larín y mi coeficiente no me da, pero mi psicólogo me dijo que andaba un poco bien, solo que tenía que tomarme mis pastillas normalmente. En el aspecto de que decís que no, las personas, yo te he visto cuando hablas de Alexia Rivas, yo llegué en un momento a decir que Alexia Rivas era tu amor platónico frustrado porque atacaste a Alexia Rivas de una forma y criticas ahora a José Youtuber por cómo se expresa de la señora Claudia Ortiz. O sea, es un amor que no le correspondió. O sea, yo sé que no lo vas a decir aquí, pero lo que has criticado de José Youtuber es lo que vos hiciste con Alexia Rivas. Y no lo digo solo yo como hombre, lo vimos muchas personas. Claro, yo entiendo que no lo puedes aceptar porque tu percepción es más alta que la mía y no te permite ponerte al nivel de los mortales normales, los que vivimos en este plano. Pero lo que sí yo entiendo es que cuando una persona se siente como que no le hicieron caso, es lo que yo vi, mi percepción, como te digo, yo mi plano es muy, mi plano astral es muy bajo solo yo. Muchos lo observaron y yo sentía y yo decía, bueno, quizás Alexia Rivas no le hizo caso o a saber qué pasó. Uno como hombre bien ve, pues cuando una bicha lo desprecia. Fíjate que es bien interesante tu planteamiento cuando dices, ah, parecía que estabas enamorado. Quizás no era tu percepción sobre mí, a lo mejor era un reflejo de tu vida. Y entonces cuando viste eso, dijiste, eso se parece a lo que a mí me ha pasado toda mi vida. Puede ser eso también. Por otro lado, la susceptibilidad yo nunca la mezclo con la política, ni incluso ni con temas familiares. Soy suficientemente capaz y como hablaba al principio, de tener una conciencia de las emociones en donde determino qué emoción colocar y que no esté invadida por ningún tipo de cosa. Además, si hubiese sido así que Alexia Rivas era un casi hipotético, a mí me hubiese gustado o algo así. Trenme que quizás yo se lo hubiera dicho personalmente y nunca le escribí ni le dije nada. A veces ella me saludaba, me decía que se miraba con la familia y yo respetuosamente también le saludaba y todo. Nunca hubo ninguna insinuación, ni de ella, ni de mí. Nunca en los chats privados, nunca hubo nada de eso. La función siempre fue basado en la política. Ahora, la asociación, ¿por qué era? Porque muchas veces yo había ella sentada en la comisión de trabajo que lideraba Ergardo Mulato y ella no le correspondía, pero estaba ahí, acompañándole en ese trabajo de esa comisión que ella no estaba. Entonces, como ahí estaba ella en esos momentos, me refería a ella. Pero entiendo que tu análisis, digamos, sea tan pobre que digas que estaba enamorado. Pero es comprensible. Yo te lo entiendo muy bien. Tal vez tú nunca vas a entenderlo, pero yo sí te entiendo. ¿Sos un ser de luz, Marcelo? Todos somos seres de luz. No, no, no. Hablando de ti como maestro, conferencista, sanador. No, no, pero yo quiero hablar porque hay de maestros. O sea, hay maestros que te enseñan seres de luz. Pero yo lo que quisiera entender, Marcelo, pero como vos me decís, prácticamente, yo te digo que vos me digas que yo no lo entiendo, que mi análisis es pobre. Ey, para mí es un gusto, te lo digo. Pero más allá de eso, yo quisiera entender cómo un ser de luz puede querer humillar, cómo puede querer hacer de menos a los demás. Cuando yo he leído qué es lo que hacía Saibaba, cuando Mahatma Gandhi, la forma en cómo actuaba, cuando se dice que los extraterrestres traen mensajes diferentes, unos de guerra, otros de paz, otros de diferentes, pero encuentras a una persona que sana, a una persona que habla de los diferentes campos electromagnéticos, de sanaciones, pero encuentras a una persona que en una plática está queriendo humillar a otro, diciéndole tu conocimiento es tan bajo, tu análisis. Y yo lo entiendo, pero yo me pongo a pensar cuando hablan de Jesucristo y la forma en cómo actuaba los seres de luz. Por eso te preguntaba si vos sos un ser de luz, porque a mí me parece que actúas como un ser del bajo astral. Entonces yo preguntaría, ¿cuál sería el mayor beneficio que un ser iluminado me podría dar a la vida? ¿Venirme a humillar, verme de menos, quererme decir, estás así, todavía sé preguntas inteligentes? Yo te entiendo y te digo... Pero si fuera más concreto el comentario sería mucho mejor. Yo quisiera saber eso, o sea, si realmente sos un ser de luz, porque hasta el día de ahora lo único que yo veo es un hombre egocéntrico que necesita ayuda psicológica. Y yo me pregunto, ¿qué me podría aportar un ser de luz como vos? Si realmente, prácticamente me querés humillar ante las personas solamente porque te cuestiono que hiciste dinero con Bukele, porque te cuestiono las formas, hiciste dinero. Porque te cuestiono de que quisiste ser político y a la misma vez decís que no querías, cuando eso es ridículo. O sea, yo soy una persona normal, pero por eso te digo, ¿qué clase de personas sos realmente? O sea, yo no entiendo. Es que esa es la magia mía, que las personas no me entiendan. Y como tú dices, que eres una persona normal que busca cosas normales. Brother, es que mi vida es anormal. Siempre desde pequeño intenté pensar diferentes actos, diferentes actos, diferentes actos, diferentes en todo. Mis hábitos todos son diferentes. Entonces, por eso nunca vas a entender a una persona que no es como tú. Número uno. Y número dos, es muy interesante el consejo que te voy a dar. Pero mi psicólogo me dijo que andaba un poco bien, solo que tenía que tomarme mis pastillas normalmente. Tú sigue con tu psicólogo. ¿Oíste? Entonces, sigue ahí, no te separes y tenlo siempre de la mano. ¿Alguna otra pregunta?